¡Suscríbete al canal! Ha sido el reporte que han precisamente pasado desde tempranas horas de la mañana ciudadanos caraqueños a través de las redes sociales y que nosotros los medios de comunicación hemos podido manejar que existen largas colas de vehículos en las estaciones de servicio, en las diferentes estaciones de servicio en Caracas. Esto que se está propagando a nivel nacional, no solamente en el interior del país ya se ven estas largas colas para surtir de gasolina los vehículos, sino también ya en Caracas se puede evidenciar lo que a esta hora le mostramos en imágenes. Estas largas colas que precisamente ven a esta hora en esta estación de servicio ubicada en el final de la avenida principal de las Mercedes genera lo que es un gran tráfico vehicular a esta hora en los alrededores de esta estación de servicio. Esta es precisamente una de las zonas más concurridas a esta hora cuando ya es casi hora pico y más cuando es viernes. Esto genera precisamente un caos vehicular. Nosotros vamos a ingresar a esta estación de servicio para mostrarles más precisamente de lo que ha sido esta imagen que se ha repetido en la mayoría de las estaciones de servicio, incluso las que se mantienen abiertas. Algunos usuarios han asegurado que hay muchas estaciones cerradas que no están prestando servicio. Esto generado o aparentemente por la falta de surtido a las estaciones de servicio, esto es un problema que ha ido de alguna forma agravándose y creciendo en los últimos meses. También esto como parte de las medidas también económicas y que el gobierno nacional ha implementado con el combustible, también anunciando lo que es un nuevo sistema de pago para el combustible para los venezolanos a través del sistema biopago y el carnet de la patra. Sin embargo, este sistema aún no se ha implementado por lo que ha generado cierta incertidumbre en los venezolanos para surtir de gasolina. Nosotros a esta hora vamos a tratar de comenzar con uno de los ciudadanos. Muy buenas tardes, nosotros estamos precisamente tanteando lo que son las estaciones de servicio y hemos evidenciado precisamente largas colas que muchos usuarios han tenido que hacer incluso hasta por 3, 4 horas. Quisiéramos conocer desde cuánto tiempo usted ya lleva en esta cola para surtir de gasolina. Tengo 20 minutos, estaba esperando para poner gasolina. 20 minutos. ¿Por qué cree usted que ahora estas colas se están generando ahora también en Caracas, no solamente en el interior del país? Bueno, esta es una crisis de la ineficiencia total del gobierno en solucionar un problema básico, porque si somos productores de gasolina, ¿cómo es que haya escasez de gasolina? ¿Cuánto están pagando ahorita cuando ya precisamente esta cola está avanzando poco a poco? Nosotros vamos a tratar de seguir conversando con este usuario que asegura que el gobierno nacional es el principal culpable de este problema con el surtido del combustible a los venezolanos. ¿Cuánto se está pagando hoy en día por litro? Ya que hay una incertidumbre también en cuanto a cuánto va a aumentar el litro de gasolina. ¿El gobierno nacional aún no ha sido claro con esto también? No se puede aceptar ningún aumento de gasolina mientras el gobierno le esté regalando todos los días a otros gobiernos miles de miles de miles de tanqueros de gasolina. No puede ser que a otros países se les regale y a los venezolanos no los cobren. Tan sencillo como eso. ¿Usted de alguna forma está de acuerdo con este nuevo sistema que va a implementar el gobierno, el sistema de biopago a través del carnet de la patria, para poder usted tener un subsidio directo para acceder como venezolano a la gasolina? No, jamás. Cero carnet de la patria. La cédula es el único documento que uno necesita. No necesita otro para pagar. Y al precio, que somos productoras de gasolina, no debe haber escasez de gasolina y no se le puede seguir regalando a ningún otro país nuestro trabajo y nuestra gasolina. ¿Usted, esta es la primera estación de servicio que intenta surtir o ya viene de un recorrido en otra? No, es la primera. Es la primera. ¿Ha visto algún otro tipo de colas igual en otras en Caracas? En todas las que he visto hay colas kilométricas. ¿Su nombre es? Dimas Chávez. Agradecido con el testimonio del señor Luma Chávez también, quien opina entonces que el gobierno nacional es el principal causante de esta circunstancia. En lo que es las estaciones de servicio y para surtir de gasolina. También, como ya mencionábamos, hay una incertidumbre con lo que es el pago. ¿Cuánto cuesta surtir de gasolina los vehículos y también las motocicletas? Esto porque no ha habido una información clara y oportuna. Recordemos que el gobierno nacional de alguna forma ha postergado el aumento de la gasolina. Algo que el venezolano aún desconoce el verdadero por qué. A pesar de que ya desde hace algunos meses, incluso de lo que es la reconversión monetaria, nosotros ha habido una incertidumbre con este cobro de la gasolina. Nosotros vamos a tratar a esta hora también de seguir conversando con algunos de los ciudadanos que intentan surtir de gasolina, en donde la mayoría indica que ha habido una cierta proliferación de lo que son las colas en las estaciones de servicio en Caracas. Algo que venía repitiéndose, sobre todo en el interior del país. Ya también nuestros corresponsales en todo el país nos habrían dado algún tipo de reporte sobre lo que venía sucediendo. Todo esto recordamos en el marco de lo que han sido estas últimas medidas económicas. Vemos nuevamente lo que les mostramos en imágenes. Todo este tráfico vehicular se genera a esta hora, prácticamente con mejora pico aquí en las Mercedes y dificulta el tránsito vehicular en esta zona, esta principal zona, una de las más concurridas de la ciudad capital, en donde por estas dos entradas, esta estación de servicio específicamente tiene dos entradas para surtir gasolina y dos de las salidas. También queda adyacente a lo que es una de las entradas a la autopista. Esto generando entonces mayor embotellamiento y mayor caos vehicular. Nosotros vamos a seguir en recorrido. Igualmente vamos a tratar de tener algunos otros testimonios de personas que se encuentran a esta hora en una de las colas en esta estación de servicio. Muy buenas tardes. Nosotros precisamente estamos consultando a los usuarios sobre estas largas colas que se están presentando en Caracas, ya no solamente en el interior del país. Quisiéramos conocer su opinión, si ha hecho algún tipo de otro recorrido en otras estaciones. ¿Ha visto lo mismo? No, por suerte llegamos a esta bomba y ya vamos a surtir. ¿Cuánto tiempo tenía aquí? Mira, como 10 minutos. No nos tardamos mucho, en verdad. Esto se da en el marco precisamente de unas medidas económicas, de un aumento de gasolina que aún no se ha decretado como tal. ¿Tiene conocimiento de cuánto puede llegar a costar el litro de gasolina o cuánto está pagando? No, no, no. Realmente no hay una información oficial que te diga cuánto va a costar el litro de gasolina y por lo pronto, bueno, toca esperar a ver qué pasa. ¿Cuánto está pagando usted ahorita? Porque también hay una incertidumbre en cuanto a eso y precisamente los usuarios, hay veces que no tienen incluso con el nuevo cono monetario, desconocen cuánto pueden pagar, con qué billete pagar. No, literalmente yo pago con los mil bolívares de los viejos. ¿Los mil bolívares del cono anterior? Ni siquiera, sí. Ni siquiera. Sí. Y también ha habido algunos reportes de que no hay estaciones de servicio que estén cobrando, incluso la persona surta de gasolina y ni siquiera los bomberos están prácticamente aceptando. Sí, bueno, pero es que incluso hay días en los que además de ese pago con el billete de mil bolívares que no, digamos que ni siquiera cubre lo que debería costar, hay veces que tú le das una galleta, alguna cosa que tú tengas a la mano para el bombero. ¿Usted ha tenido esa oportunidad? ¿Ha tenido que hacer algún tipo de trueque? No, no, no. Por suerte no, pero sí he escuchado casos que han hecho eso. Sin embargo, como venezolano quisiera preguntarle, ¿está de acuerdo con el aumento de la gasolina? ¿Cree que de alguna forma beneficiaría al ingreso? Obviamente se debe ajustar, pues, obviamente debe haber un ajuste, pero debe ser algo totalmente justo, pues. Pero como no conocemos ni siquiera los índices de inflación oficiales, no pudiera decirte cuál sería lo justo, pero de que va a haber un aumento, debe haber un aumento. ¿Y el sistema de biopago también para el cobro y el subsidio de la gasolina a través del carnet de la patria, ¿está de acuerdo con eso? ¿Usted tiene este...? No, 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 no tengo el carnet y no estoy de acuerdo con eso. Pues yo creo que como venezolano todos tenemos el mismo derecho y digamos que no necesitas de un carnet o de alguna identificación diferencial para obtener este servicio. ¿Qué es su nombre? William Brito. Agradecido con el testimonio del señor William, quien también se une a la denuncia de los usuarios, algunos usuarios de estas largas colas que se están generando en la mayoría de las estaciones de servicio. Nosotros vamos a seguir en un recorrido por estas en la ciudad capital, una imagen que ya se está repitiendo no solamente en el interior del país, sino también en la ciudad de Caracas. Esto a propósito de esta incertidumbre de cuánto, en principio, puede costar el litro de gasolina y también en cuánto pudiera quedar este litro de gasolina y también cuáles de las estaciones de servicio están de forma abastecida, ya que hay muchas que han reportado a los ciudadanos que están cerradas a estas horas de tempranas, horas de la mañana. Nosotros continuaremos en recorrido para llevarles a ustedes precisamente más información sobre esta problemática que pasa hoy en día a los venezolanos. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.